¡Gracias! Es difícil llenar el Teatro Isabel la Católica. El Teatro Isabel la Católica estaba lleno. La actividad que desarrollaron las ocho asociaciones de vecinos pudieron ser más, con sus bailes regionales, con sus bailes, con academias de baile, con sus talleres de baile de las distintas zonas de la ciudad. Es decir, fue de una categoría de la cual tenemos que seguir haciendo. Yo te pido que esto hay que seguir haciendo. El ayuntamiento tiende la mano para ceder los espacios necesarios, los espacios que tiene, para que se sigan haciendo estos actos. Ver cómo los vecinos piensan en sus vecinos. El vecino que tiene a otro en su bloque que está parado, pues se está dando cuenta de la situación que está padeciendo y piensa que tiene que salir al paso para ayudar. Yo creo que esta situación de crisis tan grave que estamos pasando tiene una parte positiva y ha sido el despertar de las conciencias.